Los primeros y el combo de hoy, ¡vamos allá! ¡Vamos a vivir feliz y así poder contemplar lo lindo de mi país! ¡Soy tan queridos hermanos, y lo que les vengo a decir! ¡Hasta, maní! ¡Vámonos pa' la montaña! ¡Vámonos! A tómeme leche al sábado, así nos cuenta el sofá Este viejo diventa, un pichicamotos pa' la montaña Que yo no me quedo aquí, pero qué pena me da quedarme solo aquí Que yo no me quedo aquí, yo no me quedo, yo no me quedo aquí Si a tu casa me invitas, te quijito así, que yo no me quedo aquí Pero luego allí me quita mi llave y quita así Que yo no me quedo aquí ¡Vaya! ¡Vaya! Mamá, borris que me está llamando Que yo no me quedo aquí Vengo cantando, vengo vacilando Que yo no me quedo aquí Pero yo quiero que sepa mamá Me traje mi swing Que yo no me quedo aquí Vamos a cruzar el charco Que yo no me quedo aquí Si lo tuyo es la candela, tengo para ti Que yo no me quedo aquí Que yo no me quedo, que yo no me quedo Que yo no me quedo aquí 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 Yo soy boricua como el coquín Que yo no me quedo aquí Pero tengo aquí un guión que llamaba que sabía Madrid, que yo no me quedo así. Y la gente vacila en tu aire, que yo no me quedo así. Yo no me quedo, no, 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 que no me quedo, no. Yo no, que no me quedo, no, 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 que no me quedo. Que yo no me quedo así. Que yo me voy a gozar, que yo me voy a gozar. Con mi machete en la mano, mira mami. Por favor, la Sevilla no me quedo, no me quedo así. Vaya, latín. Aperiós su however éstos. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago nada. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las estelas, me pongo a ver cabela y no hago nada. A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo, me arrozco una bichuela y te arruinizo, no hago nada. Después me voy a la maca, para dormir una cerquita, y a veces duermo a dos horas, y a veces me imagino, no hago nada. Y me levanto como alante, como un buen café. Si me arruinizo, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. A la hora de la comida, me prepara mi mujer, yo leo con papas fritas, con ensalada, y me goza, y me comando y no hago nada. Llego me voy al balcón, para mi cuero un gran señor, a peserme en el sillón, con mi mujer, a platicar. A la, 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 la. Y cuando se me pega el sueño, ese grito me voy a contar, y tú has roto por la mañana y no hago nada. ¡Manda! ¡Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar! Oiga, yo nunca he un lado de la comida, pierdo su tiempo, no voy a cambiar. ¡Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar! Señoras y señores, declara, vengo el camino y mi mujer, que me va a encargo. ¡Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada! Oye, qué chévere es esto, ¿ah? Bailar, gozar, y sin trabajar. ¡Eso es lo mío! ¡Suscríbete al canal! Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, recibiendo la pensión por dos cojos de gozo, yo no tengo la linda que soy. Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, pero la vida yo me la gozo, por eso vivo mi palado y te tragocho. Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, como gratis en el domicilio, por mi gente me cae, yo quiero el indio. Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, con el indico yo me paso todo el día, bebiendo pitorro y cerveza fría. Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, la pensión alimentaria, pero mi doña es que me la pago. Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, ay, quien trabajará, quien yo, un cante a otro que te truco, no me cae. ¡Acerrado! ¡Acerrado! ¡Esse bulla! ¡Acerrado! 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 ¡Acerrado!